Con los 12 años del kirchnerismo son años especiales de la Argentina porque fue desde el punto de vista de los precios de lo que la Argentina vende al exterior fue la mejor década en precios de los últimos 100 años. El tema es que se hizo con esa década extraordinaria de precios de nuestros productos en el exterior. En la Argentina la vez anterior, cuando en 1910 le pasó esto, se convirtió en la quinta economía del planeta y ahora estamos en números, no sé, 60 y pico o lo que sea. Así que es una década especial de muchísimos recursos. La presión impositiva en la Argentina es casi, entre los niveles nacional, provincial, municipal, es casi el 50% de lo que se produce. O sea, cada cosa que se produce, de dos pesos que se producen, uno va a los gobiernos. Y con toda esta masa de recursos, uno pensaría que estaríamos extraordinariamente bien, pero la verdad es que estamos con un país que tiene 25% de pobreza, gente que no cubre las necesidades básicas, tenemos 40% de los chicos que viven en nivel de pobreza. La mitad de los chicos no termina en secundario. Es decir, tenemos temas de pobreza estructural graves que no hemos resuelto y eso la verdad que nos avergüenza como país. El kirchnerismo ha, de todas maneras, generado algunas cosas positivas. Hay una, me parece a mí, una mirada de toda la política más orientada, curiosamente, hacia la pobreza y hacia la desigualdad. Lo miramos, pero no lo resolvemos, ¿no? Pero por lo menos lo miramos, que eso me parece que es un cambio de esta década. Y ha habido, en esta década, una enorme destrucción de institucionalidad. Eso ha beneficiado a los gobernantes, que pueden hacer más o menos lo que quieren, porque cuando no hay instituciones que los limiten, pero se genera un daño a largo plazo. Las instituciones, la organización de la sociedad, las reglas que nos permiten convivir, esas son las instituciones, nos garantizan largo plazo. Y cuando nos quitan las reglas, nos quedamos sin largo plazo, que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Así que es un tema de idas y vueltas. Yo creo que ese es el balance. No todo lo bueno que tendría que haber sido.